Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bate como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Oh, I make it hot Your body on top Kiss me up Wanna lip lock lock Party won't stop And it's four clock clock Iced out watches I can get you one Tell your best friend, she'll get one Girls wanna have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the basics That ass need a seat, you consider me That's my old girl, she an antique You got that new body, you a art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, muy caliente, 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 ayy Caliente, 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 caliente Gracias.